¡Feliz cumple, Marti! Te quiero mucho. Después yo te mandé un videíto que es medio largo. ¿Que estás jugando con las muñecas? Sí, y te voy a mostrar cómo yo juego con las muñecas. Hay una que es una vendedora y dos niñas que vinieron a ir al lugar de la vendedora. Muy bien. Entonces. Le vamos a mostrar el video ahí donde jugaste. Le vamos a mostrar el video ahí donde jugaste. Y dice, ¡Bienvenidos, bienvenidos al salón de lo que quieras! Hay un salón de cocina, un salón de calentito, un salón de comida, un salón de ponis y un salón de belleza. Nosotros queremos entrar. ¿Ustedes dos, pequeñitas? Sí, queremos entrar. ¡Pasen ustedes! Todos los chiquitos y las chiquitas pueden pasar, pero no los regocian. ¿Cuántos regiremos primero? Yo me voy al de belleza. Yo me voy al de cocina. Vamos a ver qué tiene este salón de belleza. ¡Qué lindo peine! ¡Qué fuerte y mi color favorito! ¡Fiu, fiu, fiu! Ahora vamos a ver esta cosa de cocina. ¡Fuaca dice que tiene una receta genial! ¡Vamos a ver! ¡Una receta de comida! ¡Secreta! Vamos a ver. Señorita, ¿cuál es esta receta de comida? Es una receta que la he finalizado. ¿Y quieres leerla? Dice que se hace con muchas cosas. Bueno. ¡Guay! ¡Ese panqueque es este hecho de dulce de leche! ¡Muy bien! Ahora, ¿cuál salón elijemos? Yo el salón calentito. Y yo el salón de comida. Vamos a ver. ¡Qué rica comida que hay aquí! ¡Niom, niom, niom! ¡Mmm, qué rica hamburguesa! ¡Mmm, qué rica! ¡Qué hecho con papas fritas! ¡Está riquísimo! ¡Este pan, estas bebidas! ¡Esto es de lo genial! Ahora, ¿qué salón? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dos al mismo! ¡Al salón del poni! ¿El salón del poni va a decir qué? ¡Soy un poni! ¡Soy un poni! ¡Que baila junto! ¡Bailando! ¡Bailando! Bueno, niños, por hoy se terminó el salón. ¿Cómo fue el primer día que la conociste a Marti? No conocí a Vicky y vi que conoció a Marti y yo conocí a Marti. Ah, ¿y qué te pareció cuando la viste por primera vez a Marti? No sé, buena. ¿Buena? ¿Qué es lo que más te gusta de Marti? Cuando jugamos las dos. ¿A qué? Por ejemplo, como a las escondidas, cuando nos amacamos. Y ahora ella cuando venga a mi casa y que corte en esta cuarentena, puede venir a mi casita porque la estamos armando. ¿Qué es la comida que más le gusta a Marti en los recreos? Papá brita con picante. ¿Y te convida o no te convida? A veces. A veces. Una comida que vos sepas que le gusta. A mí me dijo que le gusta el guiso de... Lentejas, me dijo acá en casa que le gusta. ¿Será? Y cuando ella vino a casa, ¿cuál fue la fruta que quería comer que nosotros no teníamos? Sandía. Sandía. ¿O sea que le gusta el guiso de lentejas y la sandía? Sandía. Bueno, le vamos a conseguir eso para cuando termine la cuarentena si viene para casa. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno, le mandamos un beso grande y muchos saludos. Sí. Y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Marti. Chao.